bueno pues miren este estaba preparándoles este vídeo esto es lo que yo me gané en un día viernes que son los días que estamos más ocupados este día hicimos cinco casas una, dos, tres, cuatro y cinco ya con se limpiaron cinco casas la primera fue por ciento cincuenta dólares después otra por dos cientos dólares una por doscientos treinta dólares otra por doscientos cincuenta dólares y otra por doscientos cincuenta dólares suma novecientos ochenta dólares y ya este ya pagándole a las dos ayudantas a ciento cincuenta dólares a cada una me quedaron setecientos veinte dólares para mí no perdón seiscientos ochenta dólares y eso fue en un día viernes este esto es lo que a mí me pagan obviamente no todos los viernes son iguales a veces bueno un viernes es así y otro viernes tocan otras casas hay casas que hacemos semanal y hay casas que hacemos quincenal pero este mayormente los viernes casi tengo pura casa grande a las de ciento cincuenta son un poco más pequeñas y por lo regular casi siempre los viernes siempre los dejo para para casas que se limpian semanal y y es a las clientas que yo les doy preferencia este estas clientas mayormente de los viernes es que ya tienen muchísimos años conmigo y pues ya a nadie a nadie a ninguna cliente le doy los viernes porque como les comento los viernes son para clientas que ya llevan conmigo muchísimos años a el precio de las casas es variable tengo todavía no muchas pero todavía tengo casas que todavía les cobro yo ochenta dólares son muy poquititas son este mayormente casos de personas que ya también llevan mucho tiempo conmigo y son personas que viven solitas son personas ya adultas de la tercera edad y que viven en lugares muy pequeñitos y este pues estas personas reciben su cheque creo que por parte del seguro del gobierno no sé exactamente pero son muy poquitas esas casas y es que la verdad es que yo les cobro la cantidad de ochenta a cien dólares porque son lugares muy pequeños y muy limpios este y pues estas estas clientas hablando de este día en particular este las casas grandes pues son casas ya de cuántos baños dejen veo de cinco a seis baños y medio son casas grandes que están muy limpias pero aún así pues de todos modos aunque estén limpias de todos modos le tenemos que pasar una mano a todo este lo que incluye en la limpieza lo que incluye en la limpieza de de casas es este si no es por primera vez hablando de estas clientas pues incluye incluye siempre 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 incluyen las persianas los baseboards incluyen todos los ventiladores que hay en las casas los encendedores de las luces a todos los las lámparas de las casas de la casa como la de los baños a lámparas que tengan este por ejemplo los ventiladores también incluyen las persianas los los windows que es las orillas de las ventanas incluye pues obviamente los pisos todos los pisos la sacudida el aspirado la cocina en la cocina lo lo que no incluye lo que no incluye en la cocina es por dentro del horno del horno de la estufa y tampoco incluye adentro del refrigerador tampoco incluye los los gabinetes de la cocina en la cocina solamente incluimos todos los gatos las dos counters toda la superficie de no sé cómo se dice counters en español pero todos los counters y todos los electrodomésticos incluyen obviamente los pisos cuando son trastes pues también a menos de 10 trastes no se cobran ya cuando es mucho traste ya se cobra parte que más lo único que no se hace la cocina es como ya les mencioné es adentro del horno y adentro del refrigerador ya si ellos quieren que se les hagan estas cosas ya las tenemos que cobrar y ya por de adentro del horno pues ya depende de qué tan sucio esté o sea cuando ellos dicen oye este quiero que me hagas el horno cuánto me cobras lo mínimo son 10 dólares y lo máximo son hasta 60 dólares por el puro horno depende cómo esté de sucio este el refrigerador lo mismo mínimo bueno de 10 hasta 50 dólares por el refrigerador por limpiárselo por dentro depende qué tan sucio esté y siquiera que sea que se haga el refrigerador completo y cuando digo completo me refiero a donde donde ponen las cosas para congelar las en el en el congelador o solamente la parte donde solamente reflejaron las cosas pero no 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 se congelan en las recámaras pues en las recámaras incluimos todo ya depende del trato que ustedes hagan con los clientes cuando les vayan a dar el estimado depende si ustedes van a dar el estimado y le van a decir bueno nosotros tenemos que por ejemplo si van a una casa y cuando ustedes están caminando está todo tirado ven ropa por todos lados juguetes lo que sea que esté tirado pues ya ustedes tienen que preguntarle al cliente tienen que decirle oiga usted va a preparar la casa para cuando nosotros vengamos a limpiarla solamente nos enfocamos enfoquemos en limpiar o quiere que nosotros recoja recogemos la casa y la limpiemos entonces ya es les van a hacer saber pues dame el precio o es que esto no incluye o como ya usted le dicen no lo incluye pero lo podemos hacer aún a un precio diferente y ya pues ustedes ya depende de qué tan tirado esté pues ya le cobran porque son dos cosas diferentes una cosa es limpiar algo que yo no sabía al principio cuando empecé a limpiar casas pues cuando yo ese fue uno de mis errores que yo yo pensaba que también tenía que recoger el tiradero y aparte limpiar pero ya con los años fui aprendiendo de que son dos cosas muy diferentes el andar recogiendo una casa y limpiarla son dos cosas y el recoger toma a veces muchísimo tiempo si es que la casa está muy tirada los clósetes están tirados entonces son dos cosas muy diferentes las compañías como por ejemplo aquí en donde yo vivo en este estado hay una compañía que se llama molly made esas compañías no recogen nada solamente limpian con nosotras como como compañías individuales hablando por mí no sé otras personas yo me he enterado que hay personas que no recogen ellos van a dar un estimado y le dicen a la al cliente verdad este disculpe usted tiene que preparar la casa para que cuando nosotros vengamos a limpiar solamente nos dediquemos exclusivamente a limpiar nosotros no recogemos nada de artículos nosotros no lavamos trastes en este caso yo como compañía pequeña pues yo trabajo diferente nosotros si lo hacemos pero aún a un costo por separado también les les preguntamos a los clientes bueno este caso yo verdad que soy la que me encargo de dar el presupuesto de dar los estimados yo le pregunto al cliente este o a veces ellos me lo preguntan oye que me vas a incluir en la limpieza me vas a hacer todos los gabinetes me vas a limpiar el refrigerador por dentro me vas a limpiar el horno y pues yo ya lo ya le digo esto es lo que incluye en la limpieza ya si usted quiere que nosotros le hagamos el horno a por dentro o el refrigerado por dentro es a un precio aparte o sea se lo voy a cobrar extra verdad este esto es lo que le incluye sin el refrigerador y sin el horno sin los gabinetes también a muchos clientes me preguntan oye disculpa tú haces laundry que es ropa lavas ropa y yo les digo que si lo hacemos pero que no les conviene porque lo no les conviene porque si ellos quieren que nosotros le doblemos la ropa solamente si ellos lavan la ropa y quieren que nosotros se la doblemos entonces si les conviene a ellos y a nosotros pero si es oye disculpa me puedes lavar la ropa y doblarla a ellos no les va a convenir al principio yo no cuando no tenía experiencia pues les decía que sí que no había ningún problema pero a veces terminábamos de limpiar la casa y la ropa todavía se seguía secando entonces tarda muchísimo a veces en lavarse y en secarse y pues mayormente las casas a nosotros nos toman de dos a tres horas máximo en limpiarlas entonces no les conviene a los clientes porque si nosotros tenemos que estar esperando un las lavadoras y las secadoras y tenemos que esperar dos horas a nosotros no a ellos no les va a convenir porque yo les voy a tener que cobrar como si limpiáramos un departamento entonces ya uno le explica sabe que pues si gusta usted lave la ropa y yo cuando yo le puedo ayudar a doblarla por esta cantidad y ya este también eso se cobra la doblada de ropa la cobramos aparte lo único que no cobramos lo único que no cobramos en la limpieza de casa lo requieren o no lo requieran es por tender las camas a muchos clientes dicen oye disculpa y tú tienes las camas o no yo la tengo que hacer y ya nosotros le decimos no pues como usted guste si quiere que nosotros atendamos la cama pues nada más hágamelo saber y me deje déjenme las sábanas ahí encima y ya si ellos dicen oye y me puedes lavar las sábanas también lo podemos hacer y yo en lo personal no les cobro nada extra ya que es lo primero que llegamos a las casas a hacer si el cliente quiere que se le que se le cambien las sábanas pero no tiene unas extras y quiere que metamos a lavar las sábanas y esas mismas las usemos entonces es lo primero que llegamos a hacer porque le ponemos en lavado rápido que son de 35 a 45 minutos depende de la lavadora a nunca le vamos a poner lo normal que es como una hora y media entonces ya nomás le ponemos en lavado rápido y las ponemos a secar mientras estamos limpiando por eso no cobramos nada adicional este los trastes si son de 5 a desde 5 a 10 trastes no les cobramos pero si son más de 10 trastes y si son muchas ollas lo podemos hacer pero tiene un costo adicional este que más tampoco también las ventanas las ventanas no las incluimos en la limpieza normal en la básica ni en la limpieza a limpieza profunda ya las ventanas las cobramos aparte y este y el precio es variable depende del tamaño de la ventana y depende si el cliente quiere que la ventana se se limpie a solo por dentro o si quiere por dentro y por fuera eso tiene también otro precio y este mayormente las únicas ventanas o vidrios por decirlo así que que no cobramos y las hacemos son si ellos tienen una puerta una puerta de vidrio la limpieza por dentro y por fuera y no cobramos nada ningún costo adicional a la casa tiene tres puertas de vidrio pues las tres las limpiamos y no tiene ningún precio adicional a nosotros yo en particular no no hacemos hay personas que también barren el garage o los porches nosotros no lo hacemos y si quieren que lo hagamos pues simplemente le decimos que es algo que nosotros no hacemos es muy raro el cliente que me ha dicho yo holga tú puedes barrer mi garage puedes limpiarlo nosotros decimos que eso eso no lo hacemos nosotros este al principio cuando yo empecé a limpiar casas pues a veces aceptaba ese tipo de trabajos pero la mera verdad es que hay personas a veces que tienen demasiadas cosas pesadas en los garage y que no nos conviene a nosotros porque a veces a veces quieren pagar muy poco por una limpieza de garage este y pues si tienen alguna pregunta pueden dejarla siempre en la cajita de en los comentarios perdón pueden dejarme sus preguntas ahorita no se me ocurre nada más pero pues nosotros en la en la en la limpieza siempre tenemos que mover los muebles pero siempre hacer una prueba primero lo movemos un poquitito y ya sabemos si va a rayar o no va a rayar mayormente casi la mayoría de las personas en las casas ellos es algo que yo arreglo desde el principio que hago el trato yo les pregunto oiga disculpe podemos mover los muebles porque no quisiéramos rayar algún algún piso dañarlo y pues este es algo que siempre les pregunto ya ellos me dicen no no lo vayas a mover solamente me mete la escoba debajo del mueble o no si si puedes moverlo con confianza de estos de hecho hay unos pisos que tienen un terminado no hay que no no se raya el piso es este no sé cómo se dice pero ustedes mueven el mueble y este no se raya o sea está demasiado resbalosito para el mueble cuando ustedes lo mueven está demasiado demasiado lisito pero hay muebles que son muy delicados o a veces a veces es que ya los sillones están muy gastados pueden tener un clavito o simplemente pero el piso es muy muy delicado entonces para no regarla y para no tener que nunca este pagar nada es mejor preguntarlo si ustedes pueden asegurarse de preguntarlo yo les recomiendo algo que un consejo que me dio una amiga que yo quiero muchísimo y que le mando un saludo porque a veces mira mis vídeos se llama deis y ella es de honduras y le mando un saludo si mira este vídeo le mando un fuerte saludo ella es de honduras y lleva muchísimos años limpiando casas lleva como 25 años ella me dio este consejo y es muy bueno cuando ustedes vayan a dar un estimado siempre hay que hay que portarse lo más profesional que uno pueda llévense una libretita llévense una libretita y entonces ustedes van a ir haciendo las preguntas van apuntando cualquier este a su a cualquier cosa que el cliente a cualquier recomendación es a lo que yo me refiero por ejemplo si el cliente les dice mira sabes que a mí me gusta que uses este químico en particular para mis baños ya ustedes apuntan ahí que el cliente solamente quiere ese ese líquido en particular y nada más a veces les van a decir sabes que en los baños quiero que uses esto en la cocina quiero que uses esto mira que todo 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 lo que ustedes consideren tomen notas cuando vayan a tomar a dar un presupuesto a alguna algún cliente nuevo tomen notas es bien importante que ustedes le hagan hincapié de todo lo que incluye la limpieza para que no haya malos entendidos porque a veces el cliente puede lo que lo que ustedes le digan por le vamos a hacer limpieza profunda quizás el cliente tenga un concepto diferente al que tú tienes sobre limpieza profunda cuando usted le dicen limpieza profunda a alguien se los digo porque a mí me pasaba a veces me decían este yo no era muy específica al momento de dar un presupuesto entonces el cliente me decía allá al hacer a veces al hacer el recorrido decía guau no me limpiaste los gabinetes y tú me dijiste es que ibas a hacer limpieza profunda entonces es muy importante que hagan hincapié porque aunque hacemos limpieza profunda yo en lo particular no incluyo adentro del refrigerador no incluyo el horno de la estufa y les digo de la estufa porque quizás digan pues obvio y no o sea uno es el horno de microondas muchos clientes preguntan oye el horno de microondas me vas a limpiar ese sí yo en lo particular lo incluyo hay personas que lo cobran por separado nosotros lo limpiamos por dentro y por fuera qué otra cosa entonces es muy 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 importante explicarle específicamente ser muy específicos al a la hora de dar un presupuesto es muy importante ser específico y decirle esto es lo que incluye de hecho yo tengo unas hojas unas hojas que cuando me cuando se me presenta un cliente que es así medio delicado y que se ve que va a ser un cliente que le gusta así todo no sé cómo decirles yo le mando una copia de esa hoja y en la copia dice todo a detalle lo que se le va a hacer en la limpieza profunda qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye es muy muy importante ser muy claros con los clientes para que no haya ningún malentendido y ellos queden contentos y no queden así como que lo que te pagué me dijiste es que iba a hacer esto y al final no hiciste esto y el otro entonces por experiencia propia porque pues cuando uno empieza su negocio uno no sabe todo verdad pero es bien importante como les digo les recomiendo que tomen nota este vídeo lo iba a grabar en mientras limpiaba una casa pero decidí miren esto es esta es mi libreta yo compro muchas de estas libretas ahí en la tienda del family dólar están bien baratas y siempre tienen buenos buenos este por ejemplo este es un versículo de primera de corintios que dice el amor nunca el amor todo lo puede este son económicas entonces yo les recomiendo siempre traer una pluma con ustedes voy a estar haciendo vídeos vídeos sobre tips de limpieza para todas las personas que no necesariamente están pensando en poner una compañía sino que simplemente quieren dedicarse a esto yo al principio durante casi un año limpia yo solita allá después gracias a dios pues fui creciendo 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 hasta la cantidad de casas que llegamos a limpiar hace unos años eran hasta 12 casas en un solo día tenía de 12 a 14 personas a mi cargo ya en la mera verdad ya no lo hago porque después de haberlo hecho durante yo creo que unos ocho o nueve años pues la mera verdad es demasiado estresante ustedes saben entre más personas tenga uno a su cargo más estrés más responsabilidad entonces pues ahorita ya me la llevo más tranquila entre comillas este ya solamente hace unos meses éramos cuatro ahorita ya somos tres y pues me la llevo más tranquila más tranquila este menos responsabilidad y pues yo ya puedo estar en cada casa a donde vamos la mayoría de veces a veces a veces a una persona separada y depende de cómo convenga el día como nos convenga a todas y pues este vídeo más o menos les dio una idea o sea una idea en realidad es por ejemplo en esta casa si yo limpiara yo solita una casa fácilmente me puedo llevar 250 dólares en una sola casa imagínense lo que hay personas que se llevan esto en toda una semana ahora también voy a estar haciendo vídeos porque muchas personas me preguntan oye cuánto le pagas a las a las empleadas cuánto le pagas a tu ayudanta eso es otro vídeo la verdad es que esto de negocio de limpieza de casas pues es extenso no se puede hablar en un solo vídeo sobre todo estoy planeando hacer un vídeo también de todos los los químicos que yo ocupo en las casas ya que no en todas las casas uno puede llevar los los mismos químicos y también pero ese ya es otro tema hoy quise hablarles de cuánto se gana limpiando casas en realidad es que en este negocio se gana muy bien pero si no te gusta la limpieza no te recomiendo que te metas a trabajar en limpieza de casas ya que la mera verdad si quieres crecer a si quieres hacer crecer tu tu negocio si quieres dejar de trabajar y meterte a tener tu propio negocio la única manera que de crecer en este negocio es por recomendaciones de clientas que tú ya tienes ellas mismas tu trabajo te va a ir recomendando con otras personas pero si no te gusta la limpieza la mera verdad se te va a hacer un infierno así que no te lo recomiendo y pues bueno esto es todo cualquier pregunta que ustedes tengan por favor déjenmelo saber cualquier este incertidumbre pues no duden en dejarme sus preguntas sus dudas o cualquier tipo de comentario este y pues gracias por suscribirse a mi canal gracias por comentar gracias por apoyarme gracias por todo su cariño pues ya no lo hago de jamón los dejo que dios me los bendiga siempre les mando un beso un abrazo muy fuerte y les deseo les deseo que pasen un año nuevo rodeado de todos sus seres queridos y que el año que viene sea un año lleno de bendiciones para cada uno de ustedes así que nos vemos en el siguiente y